Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora Doña Miriam. Esa misma habla. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros de la persona afectada que tiene usted en el ático encima de su casa. Me ha comentado de que tienen ustedes un problema desde hace siete meses por una, digamos, gotera que tienen ustedes en el salón. Que bueno, vamos a analizarla. Cuénteme, señora. En su momento, la terraza de ellos, donde están ellos viviendo, estaba estropeada. ¿Qué pasó? Tuve una filtración sobre mi salón. Sí, pero ya se arregló ese tipo de avería. No, ellos arreglaron la terraza. Mi casa no. Supongo que tendrá que ir a verlo vosotros, ¿no? Correcto, pero es que yo ya viendo la situación, es decir, no voy a ir porque sé perfectamente cuál es el tipo de filtración. Y esta filtración, ustedes cuando dicen que arregló la terraza, en este caso ustedes tendrían que haber estado pendiente porque esto ya han pasado siete meses. Entonces, bueno... Discúlpeme, si yo le paso el parte en el momento del hecho y no viene el perito, ¿eso qué culpa tengo? ¿Yo? ¿Que no tengo por qué ir? ¿Eso lo tiene que hacer? Sí, sí, sí tiene que ir usted. Sí tiene que ir usted. Discúlpeme, pero yo he ido y ellos me dijeron que el que tenía que hacer el reclamo era el que está contratando el seguro, ¿no yo? Si yo no estoy asegurada. Es el señor Antonio. Sí, pero es que el señor Antonio, que es el cliente de nuestro seguro, nos ha comentado la situación del tipo de gotera y nos ha dicho que no es para tanto lo que usted está movilizando. Bueno, ¿quién es él para catalogar los daños que yo tengo? Si es para tanto, es para mucho. Vamos a ver una cosa, señora. Yo lo único que le digo es lo siguiente. Ustedes son unos aprovechados que lo que intentan... ¿Eh? ¿Cómo me va a decir eso a mí? ¿Usted quién se cree que es? Pero, señoras, llevo ya veinticinco años haciendo teletar. ¿Eh? Yo llevo muchos años trabajando y a mí nadie me regala nada. Y usted no me va a venir a decir lo que yo... ¿Me aprovecho o no me aprovecho? Yo no le estoy pidiendo ningún favor a nadie. En este momento yo no tengo nada que ver, señor. Usted no tiene derecho a tratarme así, va a ver. No, no, no. Lo que no hay derecho es que ustedes hayan dicho que van a denunciar ya el seguro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a denunciar a nadie? Discúlpeme, no se equivoque. Sí, lo que no podemos hacer es aprovecharnos... Es porque yo no vivo de eso. Yo vivo de mi trabajo. Discúlpeme, ¿eh? Sí, como yo. Como yo vivo, señora, de mi trabajo también y no del engaño. Y del engaño tampoco vivimos. Mire, señor, no sé cómo se llama usted. ¿Me podría dar su nombre? Sí, coja mi nombre, por favor, y le pediría, por favor, si es tan amable y educada que no sé si lo tendrá usted como... No, no, no. El que me falta el respeto es usted. No se equivoque, ¿eh? Que bases de respeto las tengo desde el día que nací, ¿sabes? Yo no le falto el respeto a nadie. Pues tenga usted cuidado. Que le quede claro. Pero déjeme terminar, señora, déjeme terminar y haga el favor de ponerse más tranquila porque, vuelvo a repetirle, es una falta de educación que me haya cortado usted el teléfono. No, discúlpeme, usted a mí no me grita. No, ya usted no le ha grito. Y aparte usted se está equivocando de persona. Usted está hablando suavecita. Usted está hablando con un tono encantador. Pero, por favor, señora... Pero usted me está tratando de aprovechadora. Usted me dijo que yo me aprovechaba. Porque usted es una lista como tantos... ¿De qué? Porque usted es una chula. Usted es chula. ¿Pero yo qué le he dicho, señor? Usted se está equivocando tremendamente. Así estará su marido, señora. ¿Pero de qué me habla? Del carácter que tiene usted. Porque usted lo que nos quiere... Corre, corre. Ponte tú y ahora. Ponte tú diciendo, cariño, que te estoy llamando y comunica. Habla tú, habla tú. Bueno. ¿Sí? Mire. Sí. ¿Por quién me está hablando? Que estoy llamándote una hora, tío. Oye, me llamó el perito de Antonio y me dijo de todo. Que soy una chula. Pero uno sabe la barbaridad que me está diciendo el teléfono. Pero no lo para de tomar por... Pero no para de llamarme. Me está diciendo de todo. Este tío está loco. No, pero es que le voy a decir una cosa. O sea, es que es verdad que estoy loco, sí. Señora. Ariel. ¿Lo escuchaste, señor? Sí, porque son ustedes unos sinvergüenzas, sí. ¿Lo escuchaste? Pero es que no entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa? Yo tampoco entiendo nada. Pero muero, Miriam, que te estamos gastando una broma desde Atrévete de cadena. Mira la bonita. Es que se parió, Dios mío. Te lo mato. Hoy dormo afuera, ¿no? Miriam. Venga, un besote muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Adiós, simpáticos. Un besote. Chao, chao, chao. Hasta luego. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Si quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita, doña Lucía. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy perito de la compañía de seguros donde estaba usted antes. Vamos a ver, me han pasado un informe referente a un incidente de siniestro que tenemos aquí pendiente de un desagüe, ¿verdad? De hace ya bastante, sí. Bien, ¿me puede usted más o menos poner al día de lo que ha pasado? Porque, bueno, tuvimos una reunión ayer donde parece ser que hay una factura que ha presentado usted y, bueno. Que lo presenté hace tiempo. A ver, yo me salía agua por debajo del mueble, entonces yo llamé al, el que me hizo el seguro, dice, no, tú llámame a mí y yo ya doy parte. Entonces ese mismo día me llamó la persona que venía a arreglármelo, vino a mi casa, lo desmontó, dice, esto va a ser un, que esto está embozado. Entonces coge y saca de su bolsa, saca una cosa que es para meterlo para comprobar que está embozado. Correcto. Y pronto no lo estaba. Y me dice, espérate que voy a llamar a la compañía porque esto no está embozado. Pero llamó a la compañía y le dijo, dice, esto no está embozado y esto hay que arreglarlo porque a la chica le sale agua. Y entonces la jefa le dijo que sí. A mí me dice el hombre cuando cuelga, oye, mira, dentro de, era un lunes, me acuerdo yo que era un lunes. Sí. Y me dice, hasta el viernes o el lunes que viene no le vendrá un carpintero. Digo, hombre, ¿cómo voy a tener yo esta fin que está hecho? Que mire, se ha comido la madera y todo, ¿eh? De abajo. Sí. ¿Cómo voy a tener? Dice el hombre que ponga una palangana y que cuando se vaya llenando que lo va aquí, digo, ¿una leche? Sí, sí, mira, bien. Yo llamé a una empresa especializada en esto. Entonces yo llamé, vinieron, me echaron el presupuesto, me arreglan lo del tubo, pero a mí me hicieron hasta eso. Me están llamando la atención porque se creen los de esta empresa que yo lo he cobrado, que el seguro me lo ha pagado y yo no se lo pago. Usted rechazó el fontanero de nuestra compañía. No, yo no lo rechacé. Déjeme terminar, por favor, porque le he dejado hablar y ahora me va a dejar usted hablar a mí. Si usted es una persona que no tiene aguante en el aspecto de prisas, usted tiene que comprender que somos una compañía de seguro y que hay muchas personas que están al mismo tiempo como usted con averías de agua. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que ocurre? Usted ha metido a una factura, que son de 1.200 euros que tenemos que abonar, de que yo esto no me lo creo. Ah, que no se la creen. No, es que... El fontanero cuando... Mire, primero que usted a mí no me conoce para decir que yo no tengo espera. ¿Me está viendo? No, no, pero la estoy escuchando, pero es que usted se piensa que es que la compañía de seguros estamos para usted solamente. Pero señora, que no, señora. A mí, como perito de una compañía, llevando los años que vivo de experiencia, ¿se piensa usted a mí que me la va a meter usted esta mentira? ¿Está usted bien? Sí, pues hubiera usted venido a decirme lo mío en la cara. No sabe usted los comentarios luego que se hicieron en el despacho porque nos dijeron que está usted medio loca. Medio loca estará su madre. Yo nada más que le quiero decir... A mí no me conoce para eso. Además, dígame el nombre suyo cuál es. Coja usted mi nombre, haga el favor, sí. Dame el boli, que voy a apuntar yo nombre de este, que le voy a abrir yo a este hunde. Me va a decir... ¿Pero qué va a abrir usted? ¿Pero usted qué se piensa? ¿Que puede ir amenazando? Sin vergüenzas de cliente. No me extraña que le hemos echado. A ver qué está para usted de venir a mi casa a decírmelo a mí. Tan hombre que... Qué vergüenza le tenía que dar. Vergüenza a usted. Decírmelo por teléfono. No tienes coj*** de venir a mi casa. Te voy a dar el número de mi casa. ¿Cuándo vas a venir? Pero cuando me digas... ¿Quieres venir ahora? Si está tu marido, sí. Mi marido viene esta tarde, a las 7 de la tarde. Pues a las 7 me presento, hombre. A las 7 presentes usted. No, no, y es que... Y te voy a decir una cosa. Y te voy a arrancar estos los tubos. Y da otra parte. Ya lo veremos. A las 7 de la tarde le espero. Sí, sí, pero que esté su marido. Mi marido va a estar primero, no se preocupe. Pero si su marido es un cagón. Que mi marido es un cagón, ya lo veremos. Ya me la te voy a escoger. Sí, sí. Ponte tú ahora, ponte tú ahora. Cuando la llame, ponte tú. Sí. ¡Luci! ¿Quién es? ¡La prima Montalvo! ¡Es que la mina de una broma! ¡Lucía! ¡Sí, qué es la broma! Soy Isidro Montalvo del programa 3T de Cadena 10, que te está gastando tu hermana una broma. ¡Lucía! ¡Y qué es la mierda! Hoy me pago en la mar si te llego a coger. ¡Ay, mato! La madre que os paría a tomar. ¡Me pago en la mar! ¡Ay, si te pillo! ¡Ay, mato! ¡Lucía! ¡Sí! ¡Un besito, cariño! ¡Venga, un besito! ¡Un besito! ¡Chao, chao, chao! En Cadena 10. Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días. Quisiera hablar con el señor don Marco Antonio. Sí, soy yo. Muy buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Soy abogado y me han pasado un pequeño informe que parece ser que tiene usted un perro que es un labrador. Sí, exacto. Parece ser que incluso este perro ha estado en la protectora de animales y al soltarlo otra vez, bueno, pues parece ser que usted ha vuelto a meterlo en el domicilio y molesta a los vecinos. Entonces yo le quisiera decir, señor don Marcos... Sí, dígame. ...si usted esto lo ve normal de tener un perro en estas condiciones. Pues mire, le voy a comentar... Bueno, el perro tiene 10 mesesillo. Ajá. El vecino de abajo se me quejó, no porque ladre, sino porque yo lo bajo a las 6 de la mañana. Ajá. Cuando yo voy a coger al perro, el perro se pone contento como es normal y lo que hace es alrededor de la cadena salta. Entonces, a raíz de su queja, yo llevé el perro a una parcela que yo tengo. Ajá. Y en vista del mal estado que está, me lo trajo a través de mi casa. Sí, pero yo quiero, para ir avanzando un poquito la situación, porque veo que usted está bastante, digamos, cegado en su perro, en que me han hecho comentar... O sea, usted es sordo, perdone que le diga, ¿dónde estoy cegado? No, perdone un momentito, el sordo es usted, el sordo será usted. Porque yo no estoy cegado con mi perro. Vale, y yo le estoy diciendo una cosa bien clara, y es que estos vecinos estén hartos de usted, porque la molestia del perro le está creando a estas personas el no poder estar a gusto en sus casas. Entonces usted, por el capricho de tener un perro en una casa, resulta de que está usted jodiendo a los vecinos, oiga. Que por eso le estoy llamando yo a usted... Oiga, 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 espere, 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 espere. ¿Usted qué me quiere, denunciar? Pues denúncieme. Que le denuncie, lo que le voy a hacer es quitarle el perro, porque los perros se tienen en el campo, o si se tienen en los pisos, se tienen en los pisos cuidados. No como este perro que se está cagando y meando en las escaleras. Perdón usted, señor, pero ahí ya discrepo con usted, mi perro no se caga en las escaleras. El perro se caga en las escaleras y se mea en los rincones. Y el cerdo del dueño no lo limpia. Oiga, usted, usted se da cuenta que no tiene ni idea quién soy yo. No, vamos a ver, yo me gasto más dinero en mi perro que toda esa gente en su familia. Pero sí se entera. No me extraña que los vecinos estén hartos de usted, porque es que parece que tiene usted un tigre en su casa. Como que tiene usted a diestrar al perro. Pero si mi perro no ladra. Que no ladra, y los ruidos que hace en el comedor al señor de abajo, que no le deja usted dormir. Vamos a ver, mi perro no ladra. Mi perro no corre por el... Ah, ya, hombre. No corre por la casa. Ahora resulta que el perro no hace nada, señor. Mire usted, si usted si quiere viene a mi casa y lo ve. No. Tiene una valla en la entradita, y de ahí no entra. Yo no tengo que ir a su casa. Yo simplemente le digo que usted le voy a quitar el perro en cuanto pueda, y no se preocupe que las leyes me van a apoyar. Y yo creo que incluso hasta, a lo mejor, no lo sé por qué, ¿verdad? Que le iba a meter yo a usted un bofetón. Que me iba a meter un bofetón. O sea, usted me está diciendo a mí que yo no tengo bien educado, y a usted, ¿quién coño no ha educado? Usted tiene un perro que es una bestia, metido en un portal, pero la culpa no la tiene el perro. La culpa la tiene el desgraciado que es usted. Mi perro... ¿Desgraciado? Sí, usted es un desgraciado. Pero, oiga, el que le va a partir la cara voy a hacer yo. Que me va usted a mí a romper la cara. Mire, le voy a decir una cosa. Lo que no han hecho los vecinos en su portal, lo voy a hacer yo. Que es pillarle y darle a usted un par de bofetones. Y punto. Porque ustedes... ¿Dónde tiene usted el despacho? Yo lo tengo aquí en Sevilla, en el centro de Sevilla. Le voy a decir una cosa. ¿Me va a dar tiempo a que me ponga el kimono o no? Porque le voy a dar por todos los lados. Dígame la dirección, que voy a ir para allá. No, no, que le voy a... Sí, sí, pero te voy a decir una cosa. Vas a correr por todo Sevilla hoy. Dame la dirección, anda. Le paso con mi secretaria para... No, 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 dámela tú. Que no me da la gana decírtela. Hostia, tía. Estás acojonado ahora mismo. Yo no estoy nada acojonado. Y te paso con mi secretaria, desgraciado. Marco. ¿Sí? Es una broma, tío, de la radio, tío. ¡Marco! ¿Qué? Soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que te está gastando una broma tu hermano. Hijo de... Se lo ha tragado entera, ¿no? Venga, Marcos, un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Chao. Atrévete. Con Javier Cárdenas.